Ya se encuentra prisionero El jefe de un gran cartel Famoso en el mundo entero Entre los capos el rey En el estado de Puebla Cayó en manos de la ley Benjamín era afamado Por todita la nación Era el gallo más buscado Por el DEA y la Interpol De la muerte y los retenes Muchas veces se fugó Del gran cartel de Tijuana Fue el jefe reconocido Tenía precio su cabeza Por todo Estados Unidos El Chapo y Mario Zambada Serán los nuevos padrinos Del cartel son los Quintero Los Salcido y Don Miguel Mas los Arellano Félix Fue más grande su poder Puro gallo Sinaloense Que desafiaron la ley Que desafiaron la ley Aunque los perros Aunque los perros Aunque los perros les ladren Fue reconocido Fue reconocido Tenía precio su cabeza Por todo Estados Unidos El Chapo y Mario Zambada Serán los nuevos padrinos Música 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 Gracias.